Música 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 Esto es pa que te modifique Mástique, traje, traje, muestrique Yo contigo Ya no veré, sonique Me llores Ni te supliques Fíjate en mí que no es culpa mía que te critiqué Tu salado, música, perdón que te salpiqué Te dejaste de vecina a la suegra Con la presa en la puerta y la deuda haciendo que crees